Bueno, para la gente que no haya dicho nada, y luego todo esto pues solo pasa si tienes 50 puzzles resueltos, ¿vale? Bueno, yo también ando en deseos, bueno, y vamos a encontrar cosas secretas, aquí hay un puzzle, y moneditas también luego, bien profesor, aquí hay un puzzle, como siempre, la misma frase, enredos, bueno, que tienes 4 cuerdas enredadas, señala aquellas que formarían un nudo si las estirases, bueno, yo creo que me ha pasado uno, ¿he saltado uno? Sí, he saltado uno, que vamos a ir antes de terminar el de esto, terminaremos el puzzle este y nos iremos a buscar eso, bueno, pues, solución enlace, y ya está, y iremos a buscar el que me he dejado yo, por una equivocación, Bueno, y enlace, y ya está, bueno, aquí se explica nada, o realmente no se explica nada, pero bueno, pues, ya está, bien, capital, no ha sido nada fácil, bueno, vamos a salir de aquí, pues tenemos que ir a resolver un puzzle que me he dejado yo, vaya cabeza la mía, tenemos que volver a hablar con este tío, oh, caliente, clientes, bienvenido, ahí tengo las salchichas en oferta, si no les gustan, me las llevo por la puerta, juá, 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 lo siento, pero no hemos venido a escribir producto alguno, vaya, y yo pensaba que iba a cerrar un buen trato, tienen cara como de hambre, ¿saben? pues si no están interesados en los productos cárnicos, quieren al menos resolver este puzzle, este es el puzzle que se puede hablar directamente, después de hablar la primera vez, de lo del jarrón, y bueno, y me lo he dejado, no he salido del episodio, así que bueno, se llama, las salchichas, alguien se ha comido las salchichas del carnicero, aquí tenemos las declaraciones de los posibles culpables, a, b, se ha comido las salchichas, b, d, se las comió todas, c, yo no me las he comido, b, o sea, d, b, está mintiendo, solo uno de estos muchachos está diciendo la verdad, todos los demás mienten, ¿ves capaz de deducir quién se comió las salchichas? bueno, pues después de calcular, y calcular, y calcular, es este, ¿vale? es este, bueno, ceso a comer las salchichas, lo único que dice la verdad aquí es este, bueno, vaya, esto se les da bien, por haber resuelto el puzzle, les voy a contar chismorreos, dicen que hay, que hay alguien viviendo en esa torre oscura y tenebros, hay que estar chalado, perdido, para querer vivir en esa ruina mugosa, y nos da un jarrón, que lo vamos a mandar, Nación de Lighton, ¿cómo no? y vamos a mirar el hotel, cómo está, no está mal, bueno, más o menos, y bueno, creo que ya no tenemos más, cosas que mirar, todo lo demás, es, bueno, bueno, no me acuerdo yo dónde era, bueno, tenemos moneditas, aquí tenemos una en el cuadro, sí, la acabo de decir, no en el cuadro, luego tenemos otra aquí en el florero este, raro, luego tenemos otra aquí en la mesita esta, bueno, pues, vamos a ver el escritorio, pero no sin antes decir que hay tres monedas también aquí, aquí hay una, bueno, aquí hay otra, aquí hay una, aquí donde nos ha dicho el perrito, aquí hay otra, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? y luego tenemos otra aquí en la cajita esta, bueno, pues, vamos a pinchar el cajón, eso parece una nota, puede que nos des pistas acerca de la ubicación de la manzana dorada, ¿qué cree que es esta X? ¿aún no sabría decirlo? Bueno, ya hemos terminado el capítulo 5, después de tantos días sin subir vídeos, perdonen la interrupción, pero acabo de recibir una llamada de Beatriz, la encargada del hotel, dicen que está provocada por, por uno de sus huéspedes, y le gustaría que la ayudaran, de acuerdo, sería mejor que vayamos a ayudarla, muchas gracias al chival, vamos al hotel look, bueno, pues, después, de, esto, pues, la nota, el chival nos invita a examinar el escritorio que dejó el varón, durante el examen encontramos una nota que parece tener relación con la ubicación, de la manzana dorada, este asunto requiere una reflexión más profunda, pero tendrá que esperar, Beatriz no ha pedido que vayamos al hotel, y no es correcto hacer esperar a una dama, bueno, como realmente este episodio, bueno, este inter episodio, es cortito, vamos a, ir directamente al hotel, así pues aprovecho y eso, y todo lo raro, vamos, tiramos para atrás, vamos a entrar en el hotel, como siempre, por la puerta, no por la ventana, y vamos a ver, qué quiere Beatriz, me agradezco de verle por aquí profesor, estaba deseando que volviera, gracias, cuál era el problema que quería comentarme, ah, sí, pues verá, estaba yo relajando la vista unos segundos, y uno de los huéspedes ha aprovechado justo el momento para marcharse sin pagar, ha desaparecido con todas sus cosas, podría buscarlo por mí, cómo puedo mantener mi negocio con canallas como este, que se van sin pagar, ¿le importa que le eche un vistazo a la habitación de ese hombre? Sí, sí, adelante, se mírela, por aquí, le mostraré el camino, ¡pua! vemos un montón de papeles, porquerías y todo, qué pucilga, la habitación apesta a humo, y hay basura desperdigada por todas partes, recordamos a alguien, que decía de que era, que apestaba a humo, eh, posiblemente sí, ¿no? bueno, ver otros vídeos, anteriores, para comprobarlos, Beatriz, ¿podría describirme a ese hombre? eh, bueno, tenía un bígote muy largo, y se notaba mucho con el A de por aquí, eso estaba claro, aquí se ve bien, claro, que, eh, va con el ambiente de humo, arriba la pantalla, todo esto es humo, así que, recordemos, quién era el, que era, eh, de humo, eh, decía de que, Chelme, Chelme, apestaba a humo, puede ser la misma persona, o simplemente casualidad, no lo sé, bigote, olor a humo, anda, ¿cree que se trate del inspector Chelme? gracias, pero lo acabo de decir, el inspector Chelme, no es ese charlatán creído, que anda por la mansión Reinhold, no, ese no es, el hombre que se alojaba, aquí parecía mucho más, malvado, lleva una de esas gabardinas largas, seguro que sabe a lo que me refiero, oh, ¿a dónde habrá ido? siento tener que pedirle esto, profesor, pero me haría usted el favor de ir a buscar a ese ladrón,